Quique San Francisco nos deja tras 50 años de carrera y más de un centenar de títulos en la gran pantalla y los escenarios de todo el país. Especialmente activa fue su carrera cinematográfica durante los años 70 y la primera mitad de los 80, dejando su huella en el denominado cine kinky con películas como Colegas, Navajeros o El Pico, todas del hoy de la iglesia. Quique San Francisco ha sido candidato a diferentes premios Goya que nunca consiguió, como actor de reparto o mejor secundario. Sus apariciones en Amanece que no es poco y así en el cielo como en la tierra, ambas detrás de sus cuerdas, sin embargo, le valen el respaldo de la crítica. Sus monólogos y las series de televisión se multiplican entonces. Menos conocida es su faceta en el teatro, de la que puede ser muestra Estas se quieren de 2011, una divertida comedia que aborda las relaciones de pareja, la infidelidad y el mundo laboral. Genio y figura, sus apariciones nunca han dejado indiferente a nadie. Su singular personalidad y su capacidad para narrar su vida en clave de humor le han servido para dejar un recuerdo imborrable de lo bueno y lo malo de sí mismo.